Grupo Tal Ashamayi, del Colegio Breo Magendaví, Maestra Sara Arari de Beja. Grupo Esh, del Colegio Breo Magendaví, Maestra Sara Arari de Beja. Eigo Shemesh Mevoreje. Grupo Esh, del Colegio Breo Magendaví, Maestra Arari de Beja. grab sponsor ESH, del Colegio Breo Magendaví, Laalia Stepene Gregori, ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!